que venga Roma aplausos ok que pasa el frente con que venga que venga que venga que venga que venga Mito vas al frente Mito estamos 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 amigos séptima batalla octava de final ok 4x4 otra entrada bravo arranca GW estamos dale bravo dale bravo y yo a ya guau a ya guau 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 cuando me dijeron pensé que era otro el resultado es el mismo solo que les cambia el rostro vos sabes muy bien que estas cosas de nosotros en Rosario no duraste nada por apóstol yo también me cruzaría con Cole no tuve esa suerte yo también estuve buscando la muerte yo no busco conmoverte sé como es la mente de ese hater ser malo es no conocerse no no te hubiese buscado a la muerte si lo habrás buscado en serio no tendrías tanta suerte yo sí conocí a la muerte pero soy persona y aprendí a ser más fuerte me dice que el Rosario dure poco presumís un logro con tu localismo fue a su salto culo roto habla de cosas de verdad yo te gano sin localismo yo soy el dueño del ritmo mucho bailecito yo soy rebocón rechamullo pero ahora festejá porque te gano con el localismo tuyo fue lo que es un corto animal vengo vestido rojo y negro pero este es tu funeral yo no quise matarme solo busqué la muerte no la encontré es buena o mala suerte yo no busco conmoverse no basta con moverse es encontrarse y no verse como no te vas a preguntar si es buena o mala suerte estando en una cope y viviendo el presente hay mucha gente que no tiende tanta suerte y que le encantaría como vos ser un ser viviente decís del localismo tuyo eso es puro chamullo no me gritan porque cuando me los cruzo los destruyo ya no me gritan tanto ya casi ya no soy local en cualquier zona rap igual y es tu funeral suena que lo que vos decís no baña el caso si volvés a ver a la muerte mandale un abrazo decide que después paso y si brindo decide que prepare el mismo whisky y el mismo vaso que la muerte no me hace daño eso es lo que pienso a veces la muerte es un ser tacaño a mi me parece extraño el mejor momento de mi vida la paso llorando en el baño que triste tu vida yo también estaba aquí y encontré el amor por las rimas vos no quieras hablar de eso si no estuviste ahí arriba yo tengo mucha gente que la paso mal encima la paso mal encima se encierra en el baño se ve que los traumas que le dejo le hacen mucho daño yo no dije nada y no le mando un abrazo le digo que esta tranquila y con ella me prendo un paso tiempo, 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 tiempo tiempo, tiempo, tiempo ¡Dale! por medio, no por mano jurado a la vuelta 3 2 1 1 1 2 y si no, pero ya vamos a romper el coche 5 4 3 2 1 que ayer tu nombre gime yo estoy haciendo que esta mierda si valga la pena porque yo me comí una mierda por la escena si es necesario rapia bien porque allá están a Circa Tirelli tan giles que son que incluso hasta lo desprecian a él votenlo y dejen de cagarlo que yo me hago cargo de asumir el riesgo y que el camino sí que es largo por supuesto que me la cogí y después me quiso matar porque aprendió que como yo no existe otra igual mirá que estuve con media cultura y ninguno de estos giles está a mi altura pero yo me conozco y sea donde apunto no estás igual que vos ese era el punto no te quiero cruzar pero soy sincero que entre raperos hay raperos que no son raperos no hables con quienes estuviste en la cultura que si me paso de malo probablemente me censuran si no va a ser una locura yo yo no hablo no digo absolutamente nada y que queden en dudas que queden en dudas estuve en varias camas y al mismo momento también viví en varias cunas pero me levanto porque conocí mis lagunas y entendí que como yo no hay ninguna ok pero por eso yo soy el protagonista me desperté en cien camas pero pensando en la misma y la misma no pensaba en vos porque dijo que te falta carisma entonces estás perdido a.k.a. Nisman y yo estoy metido a.k.a. Prisma dormiste en muchas y pensaste en la misma eso mismo siento cuando suena una pista y sigo freestyle no me quiere capaz no me querrá pero bueno aprendí que tampoco me quiere mamá pero es que no hay otra manera yo sé que la quiero y no me quiere pero quiero que me quiera a.k.a.k.a.k.a.k.a.k.a.k.a.k.a.k.a.k.a.k va a.k.a.k